empezar con el modelo monetario el primer enfoque que es el de precios flexibles en este modelo yo creo que no es muy complicado pero no está de más repasarlo este modelo para las derivaciones que hace toma en cuenta dos supuestos muy fuertes son los que ayudan a que siga la derivación el primero de ellos es que se cumple el poder de paridad de compra en siglas PPP esto nos dice que los precios son iguales aquí como en el externo ¿qué quiere decir eso? que nuestro precio de aquí digamos que nuestro tipo de cambio está a dos pesos es decir, la moneda extranjera nos cuesta dos pesos si es así entonces nuestra el precio al precio ser el mismo entonces si digamos que el activo nos cuesta cinco pesos allá nos va a costar cinco pero como el tipo de cambio está en dos nos costaría diez pesos eso es básicamente lo que se refiere al poder de paridad de compra igual hay ejemplos con las McDonald's las hamburguesas McDonald's de que cuestan relativamente lo mismo nada más que el tipo de cambio es el tipo de cambio de aquí se obtienen logaritmos para llegar a una ecuación donde nos dice el tipo de cambio es igual a la diferencia de precios ese es el primer supuesto importante que se cumple el segundo importante que nos dicen es que los bienes son sustitutos perfectos ¿qué quiere decir esto? que se cumple esta ecuación el rendimiento que tengo aquí en mi moneda local es igual al rendimiento que yo tendré si lo si invierto en el extranjero o sea a mí me da exactamente igual invertir en casa o invertir en el extranjero dado que a esta conversión hace que el rendimiento sea lo mismo digamos que esto sea uno entonces nos diría que nuestra tasa de interés es igual a la tasa de interés del extranjero haciendo derivaciones podemos llegar a la siguiente forma que es la tasa de depreciación es igual a la tasa de interés local menos la tasa de interés extranjera muy bien este es el segundo supuesto importante que necesitamos considerar ya teniendo estos supuestos hay uno tercero que no sé si llamarlo supuesto tal cual nada más nos comentan que la oferta monetaria sigue esta función la monetaria es igual a y elevado a la phi epsilon no crean que este es tipo de cambio no este es epsilon o exponencial elevado a la menos lambda y y aquí podemos pasar a una forma este en logaritmos para nosotros poder derivar de mejor manera entendíamos m es igual a phi menos lambda i dado que en el extranjero siguen la misma función monetaria tendríamos exactamente la misma función nada más que pondríamos asterisco para representar que son variables entonces la clave de derivar este modelo o la forma sencilla es recordando esta función de esta función sacarle logaritmos y sacar un diferencial de las ofertas monetarias entonces puede ser un poquito rápido esta sería la forma de diferenciar las puertas monetarias que podemos ver o porque no sirve esta función principalmente podemos ver que aquí hay una diferencia de precios voy a ponerlo en rosa y también podemos ver que aquí hay una diferencia de tasas de interés porque no sirve esto porque justamente el diferencial de tasas de interés lo tenemos aquí y el diferencial de precios lo tenemos acá entonces podemos sustituir voy a representar el tipo de cambio en minúscula me parece mejor entonces al reemplazar tendríamos que M menos el de inflaciones este nos sirve pero no vamos a despejar tal cual ahorita vamos a ver cómo lo podemos sustituir ya tenemos el tipo de cambio que era lo que estábamos utilizando entonces vamos a despejar para el tipo de cambio lo único que tendríamos que hacer sería pasar todo esto para el otro lado es decir M menos M estrellita se quedaría igual por ese lado está restando phi Y menos Y estrellita y sumando lambda por Y menos Y estrellita y tiene sentido ¿por qué? porque entre mayor sea la producción en casa es mayor a la extranjera esto va a afectar negativamente el tipo de cambio es decir que nuestra moneda se estaría apreciando si hay más producción aquí ¿por qué? porque nuestros activos serían más atractivos entonces se puede hacer otra modificación quitando las tasas de interés nada más que sería de manera diferente tenemos que X es igual a Y menos Y estrellita y tenemos que E es igual a P menos P estrellita pero sabemos que X es un cambio en el tipo de cambio porque es la depreciación entonces de aquí nosotros podemos tener un cambio del tipo de cambio también y tendríamos un cambio en P menos un cambio entre estrellita en este modelo suponemos que el cambio en los precios es la inflación entonces dado que hacemos ese supuesto podemos representar esto como inflación local menos inflación extranjera y eso lo representaríamos en la función y pues ahí tendríamos nuestra función del tipo de cambio que podemos analizarla tranquilamente para ver por qué si sube la oferta monetaria nuestro hay más dinero entonces nuestro tipo de cambio sube porque nuestra moneda se desprecia o como si la producción sube el tipo de cambio baja porque nuestra moneda se aprecia y darle un sentido económico sin embargo esta es la derivación del modelo espero que haya sido de ayuda y pues nos vemos en el siguiente video que no 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 Gracias.